Radio Mexicana, nuestras noticias, sesenta. La reforma fiscal dos mil catorce generó más daño. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran... ...de poder de mercado. La transparencia gubernamental continúa siendo tal... ...las leyes antilapados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegociosmx Twitter. arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos al programa de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Adriana Parada y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana Nuestras Noticias. En el 1300 de Radio Mexicana Nuestra Noticias. Si tienen alguna pregunta, pueden contactarnos en el teléfono en cabina. Este es, recuerden, el programa de Solo Negocios Radio. El teléfono es el 656-613-1113. O también pueden enviarnos mensajes o preguntas al teléfono 656-609-0690. Y en cabina nos acompaña Arturo Galarza, que está frente a los controles. Como cada jueves, le damos las gracias al licenciado Alejandro Sandoval por el espacio que proporciona a UTEC BorderPlex para hacer llegar a todos ustedes la información que tenemos en cuanto a la educación de las tecnologías. Pues bien, como cada jueves, les recuerdo que UTEC BorderPlex, pues es una organización que está formada por varias instituciones educativas de nivel superior. Empresas, asociaciones civiles, que nos dedicamos a hacer llegar a todos ustedes la información de lo que son las competencias digitales, todo lo que es la educación en ciencia y tecnología. Así como, pues, hacerles saber de los talleres, capacitaciones, conferencias, exposiciones y todo lo que estas organizaciones, pues, tienen para ustedes y que los jóvenes puedan aprovechar. Esto, esta información que nosotros les ofrecemos, bueno, pues, es para poder tener al tanto a nuestra población, sobre todo, pues, a los jóvenes, ¿no?, de la transición digital que se está generando y que, pues, está influyendo en nuestra ciudad. Estos cambios digitales que tienen un impacto a mediano y corto plazo ya en lo que son, pues, los empleos, el mundo laboral está cambiando cada día más con estas tecnologías que son tan dinámicas y de las cuales, pues, de las cuales, pues, se requieren nuevas habilidades y nuevos conocimientos. Entonces, pues, todos estos cambios, pues, los jóvenes tienen que estar enterados y aprovechar toda esta oferta educativa que hay en la ciudad para que puedan ellos ponerse a la vanguardia. Y, pues, pues, el día de hoy tenemos un invitado, nos acompaña el ingeniero Macario, Mario Macario Ruiz Grijalva. Él es maestro y encargado de, responsable del nodo de creatividad, innovación tecnológica y emprendimiento del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. El ingeniero Ruiz, pues, él obtuvo su grado de maestría en cómputo aplicado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el 2018. Y actualmente, pues, él es el que dirige este nodo de creatividad y de innovación tecnológica en el tecnológico de aquí de Ciudad Juárez. Su área de interés, pues, es el manejo de datos mediante el softcom, el internet de las cosas. Labora como docente en el Departamento de Sistemas y Computación del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. Y es representante del Instituto Tecnológico en el clúster de... En el modelo de aprendizaje ha hablado en tecnologías emergentes. Luego nos explica bien de qué se trata todo esto, ingeniero. También él logró la gestión de recursos para la conclusión de la construcción del edificio, ¿verdad? Que alberga este nodo de creatividad y de innovación. Y, pues, la creación de la red de nodos tecnológicos del estado de Chihuahua. Así es que, pues, abarca todo el estado, ¿verdad? Así es que, pues, dentro de su formación de posgrado, bueno, pues, ha desarrollado soluciones prácticas para la gestión y valoración del conocimiento de la inteligencia artificial aplicada en distintos ámbitos. En el que destacan, pues, la optimización de la toma de decisiones en empresas con esquemas multinivel por medio de modelos probabilistas. Diseñando una clasificación de los perfiles de los integrantes de la red de negocios y mejorando el tiempo de planeación y control de la red. Así como también ha diseñado y desarrollado un esquema de evaluación de grado de satisfacción para pacientes de cáncer de mama en el Hospital Ángeles de aquí de nuestra ciudad, Juárez. Este ha sido un proyecto coordinado por el médico Genaro Tamayo, jefe de enseñanza de esta institución. También, pues, ha participado en el desarrollo del método CARIM, que es una herramienta de creación de modelos de valoración de conocimiento y su posterior evaluación. El ingeniero también tiene su asesoría. Él asesora, da asesoría. El ingeniero también tiene su asesoría de tecnología en soluciones. De equipos, desarrollo y de equipos tecnológicos de la, tanto de la UACJ como del Instituto Tecnológico. Y, pues, le damos la bienvenida, ingeniero. Muchas gracias por acompañarnos y aceptar esta entrevista. Aquí, en el programa de Solo Negocios Radio. Bienvenido. Y si nos puede platicar, ingeniero, ¿cómo es que nace este nodo de creatividad? Muchas gracias, Adriana, por la invitación. Y aquí a la audiencia, gracias por escucharnos. Bueno, pues, parte del proyecto ya había iniciado a la fecha que yo me integro a este centro de innovación. En realidad es un proyecto muy ambicioso que tiene mucho tiempo que comenzaron a poder visualizar a futuro un centro de innovación que integrara todas estas habilidades y, sobre todo, que pudiera apoyar a los jóvenes en edad de educación superior. A poder llevar a poder llevar a cabo proyectos de base tecnológica que lleguen a convertirse, al final, en un posible prototipo. Pudiera ser algún producto académico. Pudiera ser algún otro beneficio económico. Inclusive, que los mismos jóvenes con talento encuentren un espacio donde ellos puedan satisfacer esas necesidades de aprender más, de poder ser creativos, de vender algunas de estas habilidades que ellos tienen y que desarrollan. Y, sobre todo, en un sistema muy estructurado hacia el enfoque tecnológico, pero con responsabilidad social. Aquí los muchachos siguen un decálogo, por ejemplo, además del reglamento que existe por parte del Tecnológico Nacional de México y del TEC de Juárez. Este proyecto viene al TEC de Juárez por ahí de 2016. Yo me integro a finales de 2018. Es un proyecto piloto base. Se lanzan 12 centros de innovación a lo largo de México, elegidos por el Tecnológico Nacional de México. Juárez toca ser seleccionado. El Estado, solamente Chihuahua y Juárez fueron los seleccionados para tener un nodo. Y, pues, muy orgullosos de lo que hemos estado trabajando, sobre todo por los jóvenes y los maestros de aquí del TEC de Juárez, que dejan todo su empeño y su dedicación aquí al proyecto. Ha sido un equipo grande de trabajo y colaboradores. Desde la parte directiva, que es el maestro Hermenegildo Lagarda, que ha apoyado el proyecto a capa y espada. Y desde un inicio hasta las personas aquí de mantenimiento del mismo TEC, que inclusive nos han apoyado en diversas tareas para el centro. El centro es, les decía, es una idea muy ambiciosa. El edificio ahorita está en una construcción al 95%. Le falta ya la cereza, el toque final, que es un elevador y unas escaleras que están en proceso ahorita de mi situación. Entonces, ya estaríamos en condiciones de inaugurar el próximo año en el periodo entre enero y junio. No tengo una fecha exacta porque son cosas que se tienen que manejar a nivel administrativo, la parte de la construcción y demás. Pero yo siempre les digo a los muchachos que han aplicado y que están aplicando al nodo. El nodo no es el edificio. El nodo, en esencia, son los planes, los programas, la estructura, el diseño lógico y la esencia del proyecto que vienen a ser el desarrollo de proyectos reales. Este es un centro de innovación que lo que pretende y una de sus metas principales es generar identidad en nuestros jóvenes hacia la ciudad, hacia el país y que sepan que podemos hacer cosas nuevas, diferentes y que pueden tener impacto. Y también poder acercar las nuevas tecnologías a estos muchachos. Parte de esto son las áreas tecnológicas que se eligieron. Así arranca esta idea del nodo. Muy bien. Vamos a un corte, ingeniero, y regresamos en un momento. En radio, bueno, pues tenemos este corte. Sin embargo, en redes sociales, pues continúa nuestra transmisión. Es una transmisión constante. Usted comentaba hace un momento que en el 2016 iniciaron a nivel nacional, ¿verdad? Estos nodos. Afortunadamente, pues en nuestro estado ya, pues contamos con dos. Entonces, a nivel de la república, ¿cuántos nodos existen? ¿Tiene esa información? En todo el país somos una red de 254 institutos tecnológicos centralizados y descentralizados, a los cuales también se agregan, pues, centros de innovación y de investigación, como el CRO de Chihuahua, por ejemplo, están incorporados a lo que es el Tecnológico Nacional de México, que por decreto, pues, ya es la instancia que regula a todos. Solo son 12 los tecnológicos que se seleccionaron entre centros de innovación y nodos. Los que ahorita recuerdo y que visité, pues, es el Tec de Mochis, Hermosillo. Hay uno planeado para la parte de Chihuahua, les decía, el nuestro. Existe uno en Puebla. Están distribuidos estratégicamente en el país. Aquí parte de lo que quiero resaltar, pues, es que como comunidad tecnológica buscamos apoyarnos, ¿no? Y algunos de los compañeros de otros tecnológicos del Estado, pues, tuvimos un foro en noviembre del año pasado y les dimos a conocer parte de lo que se ha hecho aquí con pocos recursos, con un espacio limitado temporal, porque así es como arrancó el proyecto, pero pues con muchas ganas, ¿no?, de poder formar a estos nuevos jóvenes y acercarlos a estas tecnologías. Pero más allá de acercarlos es que descubran las bondades de la investigación aplicada también, ¿no? Y que formen un perfil profesional desde que están estudiando y no esperen hasta que compiencen a laborar, sino que desde este momento se incorporen a proyectos. Entonces, esa es ahorita la cantidad de nodos. Nosotros tuvimos la iniciativa de formar la red de nodos del Estado de Chihuahua, la cual aceptaron con mucho agrado los demás compañeros de otros tecnológicos. Ahorita quienes están muy activos, pues, es el tecnológico de Casas Grandes, el tecnológico de Delicias ya tiene un área de realidad virtual y aumentada y de software. El tecnológico de Chihuahua tiene ya inclusive mejores impresoras 3D que nosotros acá en Juárez, tiene un área de impresión 3D, de diseño mecánico. Cada uno de los tech es interesante porque comienza también nosotros a conocer la región, el Estado es grande, ¿no? Y cada uno de los tecnológicos tiene diferentes virtudes, fortalezas, debilidades. Entonces, ahí nos ha servido bastante esta colaboración, ¿no? Inclusive el conocer qué se están haciendo en otros techs, porque esto se viene haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Lo que estamos haciendo es sistematizarlo y ofrecerles un espacio a los muchachos estructurado. Ok. Entonces, bueno, quiere decir que si en la franja fronteriza, bueno, al menos en los estados de la región norte, de la República, Chihuahua tiene sus dos nodos, ¿verdad? Y está vinculado con los tecnológicos de aquí del estado. Este nodo también tiene, y claro, me imagino que tienen que estar todos vinculados, más los de la franja fronteriza por su cercanía con Estados Unidos, y que tienen, por decirlo así, más acceso a lo que es la tecnología del vecino país del norte. Pues, sí, en realidad, hay una responsabilidad distinta. Cuando se nos entrega el proyecto, en 2018, ya había bases, ¿no?, desarrolladas hacia los temas de manufactura aditiva, impresión 3D, ya había alguien encargado del proyecto, había algunas iniciativas respecto a la parte de ingeniería industrial. La verdad es que la exigencia del entorno a nosotros nos ayudó a definir los vectores de tecnología más rápido y, sobre todo, comenzar a acelerar las vinculaciones. Tuvimos un proyecto también piloto con UTEP, no se logró concretar, pero tuvimos acercamiento con UTEP. Tenemos relación con el CITA, tenemos relación con el IA Center. No es un proyecto ya con el CITA, tenemos relación con la parte de lo que es el SMTA, que es la SourceFed Mountain Technology Association, el capítulo de aquí en Juárez. Tenemos relación con la parte del clúster de automatización, del clúster de energía. No todo recae en el nodo, ¿eh? El nodo ayuda y es complementario a lo que ya existe en el TEC, pero todos los demás departamentos, el área de vinculación y demás, siguen su funcionamiento normal. Lo que sucede es que nosotros tenemos que tomar el rol de catalizador, como usted lo menciona ahorita, ¿no? Estamos cercas de donde está la tecnología y, más allá de estar cercas, pues la tecnología está aquí, ¿no? Está presente por la industria manufacturera y por otras empresas que existen en la región que demandan a este tipo de capital humano, ¿no? Especializado, entonces. Estamos haciendo esfuerzos. Obviamente, todo inicia, y siempre les digo a los jóvenes aquí que llegan al proyecto, pues todo inicia por un pequeño paso. O sea, no van a aprender todo. Hay una inversión fuerte de tiempo y de recursos por parte del TEC para formar a estas nuevas generaciones de jóvenes. Y también no todos pueden aspirar a estar dentro del nodo. Tenemos una matrícula aproximada de 8,000 alumnos. Estamos atendiendo en promedio 60, 50. Cada año esperamos que teniendo el edificio podamos ampliar a 250 alumnos, que el impacto crezca. Hemos recibido jóvenes de otras universidades. Aquí han trabajado en proyectos chicos de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, de la UACJ. La esencia es el proyecto, ¿no? Y el proyecto dicta lo que se va a trabajar y lo que se requiere aprender. O sea que, entonces, la vinculación, ¿verdad? Pues es ya interinstitucional. Ya están incluyendo a los tecnológicos de Ciudad Juárez, a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. O sea que, ¿los jóvenes que estén interesados o que tengan algún proyecto pueden vincularse con ustedes? Sí, de hecho, esa es la idea principal del nodo. Nosotros manejamos al menos tres gamas de proyectos distintas. Los que nosotros llamamos proyectos internos, que son estos que estamos platicando, que se derivan de vinculaciones de la propia investigación de maestros, investigadores y asociados al TEC. El TEC ha tenido la fortuna de, uno, pues tenemos mucho de nuestro personal, trabaja en la maquiladora, ¿no? Y conoce perfectamente las necesidades de la industria. Dos, tenemos un muy buen consejo de vinculación. Y eso nos ayuda bastante, porque son personas con mucha experiencia que ya estuvieron allá afuera y que saben exactamente hacia dónde va toda esta parte tecnológica. Y tres, la bondad es que, pues, hemos sido aceptados con buenos ojos por las otras instituciones y los demás centros de innovación que ya existen. Porque la bondad del nodo en sí, pues, es que aquí están los muchachos en el TEC y los jóvenes que vengan de otras instituciones. Lo que estamos buscando es acercar estos proyectos a ellos, pero de una manera formal. La idea es que los proyectos se desarrollen de una manera formal. No es un proyecto académico, ni de investigación, ni educativo. Es un proyecto que se tiene que vender y concretar tal cual, como si fuera una empresa. Entonces, ahí es donde nace el esquema propuesto por uno de los socios estratégicos del TEC, que es Oscar Miramontes, que él siempre mencionó la parte de academia y la parte de industria. Y poder lograr que este centro, si no llegara a ser autosustentable, al menos que genere un beneficio, más allá de la parte de conocimiento también económico, a la región, al TEC, a los alumnos del TEC y a quienes colaboren con los proyectos que se desarrollen. Esa es la idea central de este proyecto. Ah, muy bien. Entonces, quiere decir que, o sea, estos, los proyectos que genera el nodo tienen que ser aplicables y vendibles. Por ejemplo, ¿alguna empresa que busque o requiera alguna aplicación especial o solución de algún problema puede acercarse con ustedes para que ustedes ideen esa aplicación que requieren? Sí, está dentro de nuestras capacidades y los vectores que hemos definido como prioritarios para esta primera etapa, porque el proyecto está planeado por el corto, mediano y largo plazo. Inicialmente, nosotros elegimos cuatro vectores de tecnología. Tres de ellos creemos que son transversales y uno más que puede ofrecer ciertos productos o servicios a la parte de la industria local. Pero sí, sí es factible desarrollarlo. Más allá de que el TEC-NM aún no tiene maduro un esquema o un modelo de gobernanza para este tipo de proyectos que se comercializan, nosotros ya hemos podido vender proyectos de mediano y de bajo impacto, como aprovechando las bondades del mismo sistema, ¿no? Buscando que la parte de los pagos sean directos hacia los jóvenes, en especie hacia el tecnológico. Siempre existe una manera de hacer algo y yo rescato mucho la frase de nuestro director. Hay que buscar el cómo sí, porque si no, pues nos vamos a quedar estancados siempre, ¿no? Y vamos a estar esperando a que nos solucionen. Entonces, sí, sí estamos atendiendo algunas necesidades, claro, si está en nuestras manos, evaluamos el proyecto. Igual también hemos, esos proyectos internos pasan por un proceso de evaluación interno y hay un comité que valora qué proyectos tienen qué factibilidad, no solo la económica y la tecnológica, también la parte financiera, ¿no? Que muchas veces los jóvenes tienen grandes ideas, pero una de las realidades es que llegan al nodo y se dan cuenta de que pasar la idea a papel, convertirlo en papel, en diseño, y luego validar ese diseño para entender si es factible llevar a cabo, al menos un prototipo, ni siquiera hablemos de una empresa o un negocio, es complejísimo, ¿no? Creo que hace falta que nuestros jóvenes maduren también y comprendan que la parte de lo que nos han platicado del emprendedurismo, del emprendimiento, no es como ellos creen, no va por ahí la cosa y tampoco estos concursos de innovación son buenos, apoyan, pero no es la parte de la capa real, es la que queremos acercar a nuestros jóvenes y que vean toda la rigurosidad de un proyecto, ¿no? Y por pequeño que sea, los costos asociados a él, los tiempos, la parte de ingeniería, el costo de la ingeniería, la parte del diseño, el prototipaje, entonces esa es la meta o una de las metas también del nodo, que podamos tener equipos multidisciplinarios, pero que más allá de eso se comprenda, se comprenda la necesidad de la región de tener profesionistas cada vez más capaces, con mejores habilidades y con un sentido humano, entonces esa es la esencia del proyecto. Les mencionaba los proyectos, los proyectos externos para nosotros pues son estos que se vinculan con el sector productivo y social, puede ser una persona, una persona física o puede ser una empresa, una persona moral, hemos hecho o intentado hacer proyectos de todo tipo, ¿no? Desde rediseñar una pequeña fabriquita de palomitas hasta, no sé, poder diseñar una tablilla PCB, hemos estado reparando algunos robots de soldadura, estamos ahorita diseñando un robot en conjunto con una empresa que le brinda servicios a la Junta Municipal de Agua y Sanamiento, hay algunos proyectos entre los que menciono, ahorita tenemos al menos tres que tienen contrato de confidencialidad, entonces empezamos a comprender también, ¿no?, las necesidades de la industria, porque cuando ya te pones a hacer un proyecto que lleva propiedad intelectual y entiendes que hay un contrato de confidencialidad, pues te das cuenta que también a veces las empresas quisieran hacer más por nosotros como instituciones educativas, pero no se puede, ¿no? Hay un modelo de negocio que hay que respetar y tienen sus propias necesidades. Entonces nosotros al empezar a atender estas necesidades externas, pues comenzamos a descubrir toda esta estructura que hace falta hacia adentro de las instituciones de educación superior, si queremos lograr la meta que es comercializar estas nuevas tecnologías y poder apoyar a los muchachos a que comiencen a crear grupos de posibles emprendedores, ni siquiera estamos garantizando que vayan a ser emprendedores, simplemente son chicos que buscamos que cambien ese chip. No está mal pensar en trabajar en maquilador, es excelente, y vas a obtener muchísima experiencia, y ahí te vas a probar. Lo que sí está mal es conformarte, ¿sí?, y no buscar tus sueños y buscar crecer como profesionista y como persona. Y conozco excelentes personas en Juárez, regresados de todas las instituciones de educación superior, que han logrado sus sueños, que tienen su pequeña empresa de diferente tipo, inclusive maestros, que están aquí en el TEC, que trabajan en industria, trabajan en el TEC y tienen su propia empresa. Entonces, esos son los perfiles que estamos buscando formar, ese tipo de talento. Sí, pues, lo ideal es generar riqueza. Ingeniero, vamos ahorita a un corte y regresamos en un par de minutos, si le parece. Mientras, pues, continuamos, como le comenté hace un momento, ¿verdad?, en redes sociales continuamos nuestra transmisión. Quisiera preguntarle, viendo aquí su reseña profesional, dice que desarrolló el método CARIM, ¿de qué se trata, ingeniero? Pues, fue todo un reto en realidad para mí el formarme en una maestría. Yo agradezco infinitamente a todos mis profesores y compañeros de trabajo y amigos que, primero, que me motivaron a intentarlo y atreverme. Y, segundo, que de manera directa o indirecta, pues, apoyaron algo de ese proceso de formación. La verdad, yo quiero mucho a la UACJ, pues, es mi alma mater también. Soy egresado del Tecnológico de Delicias, de la carrera en sistemas computacionales. Y algunos de los jóvenes que a veces llegan aquí desanimados al nodo por alguna circunstancia académica, les menciono mi experiencia de vida, ¿no? Yo reprobé ingeniería industrial, me corrieron del Tec de Delicias. Quedé fuera de la escuela, volví a entrar, tuve la fortuna de que un maestro me recomendó y tuve una segunda oportunidad en ingeniería en sistemas computacionales. Me encanta también la parte industrial, pero terminé formándome en esa carrera por azares del destino. Entonces, este método, CARIM, para mí representa también una revancha, ¿no? Porque, pues, reprobé por probabilidad y estadística, que ahorita me da risa, ¿no? Pero en aquel momento que era alumno, pues, era intimidante para mí esa parte de poder aplicar la parte de estadística ya en procesos de producción era complejo. Entonces, en su momento, esa revancha me la dio CARIM y mi directora de tesis. Yo llegué un poquito perdido a la maestría, debo admitirlo que mi directora y mi codirector de tesis me apoyaron mucho, lo mismo que la institución. Entonces, decidimos hacer algo nuevo, diferente. La doctora Carla Olmos, que fue mi directora de tesis, ella desarrolló un método para poder evaluar o definir conocimiento en perfiles de personas. Entonces, a mí me interesó ese tema, pero ligarlo hacia los métodos probabilistas, a lo bayesiano. Entonces, es CARIM porque es Knowledge Assessment, Representation and Interpretation Method, un método para poder modelar conocimiento extraído, ya sea de páginas web, de libros, de artículos, y poder, de una capa de conocimiento textual, convertirla a un diagrama, que es un grafo dirigido a cíclico. Ese es el resultado del producto tecnológico. Me tuve que someter a toda la rigurosidad de la parte teórica. Tuvimos que hacer tesis por la naturaleza del proyecto y además el software. Tuvimos que desarrollar un producto de software que se quedó en la universidad, que es en conjunto, para hacer este tipo de extracción de conocimiento. Ahora veo que, y ya con este camino recorrido, pues que hubo muchas cosas que hice bien, otras que hice mal, pues que hay que mejorar, pero realmente creo que tiene área de oportunidad este tipo de proyectos y software, porque justo esa es la parte digital que a veces nos falta. Tengo amigos en maquiladoras que me han mencionado, pues ya digitalicé todo. Tengo sensores en todos lados, ya tengo datos, la diferencia es que los tenía en un informe de Excel y ahora los tengo en una pantalla, y ahí está el dashboard. ¿Y ahora qué hago con ellos? Lo importante es explotar los datos. Entonces hacia allá orientamos ese algoritmo, que es un pequeño, ¿verdad? Es un pequeño propuesto, una pequeña aportación, no es nada a lo mejor tan relevante, pero pues yo sí estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos ahí en la universidad. Ya regresamos al aire. Estamos aquí con nuestros amigos de nuestras noticias del 1300 AM en el programa de Solo Negocios Radio. Estamos con el ingeniero Macario Ruiz del nodo de innovación de creatividad e innovación tecnológica del TEC de Juárez, del Tecnológico de Ciudad Juárez. Ingeniero, dentro del nodo, ¿verdad? Usted comentaba que pues uno de los objetivos es de que, pues sí, estimular a la creatividad en los jóvenes que están cursando su ingeniería. ¿Abarcan ustedes todas las carreras de ahí del TEC de Juárez? O sea, ¿atraen ese talento de todas las carreras o únicamente se enfocan en lo que son ingenierías de tecnología? Es una excelente pregunta. De hecho, la naturaleza del proyecto nos permite abarcar todas las carreras del TEC. Son 10 ingenierías, 2 licenciaturas, inclusive invitar alumnos de otras instituciones, educación superior. Inclusive hemos tenido invitados en algún proyecto maestros de preparatoria y sus alumnos. Porque un proyecto pues tiene todas las capas. Ustedes que son empresarios que conocen sobre el negocio saben que para llevar a cabo un nuevo producto, un nuevo proyecto, si quiere un cambio a un modelo de negocios, pues implica todas las áreas. No es transversal. Si vamos ahorita a visitar una empresa local, pues va a tener alguien de finanzas, va a tener alguien de administración, va a tener alguien de la parte de control, va a tener alguien para diseño, va a tener alguien de ingeniería, va a tener alguien en producción. Entonces nosotros los proyectos somos los que brindan esa oportunidad. Lo que sí debo admitir, pues que las áreas del nodo y la naturaleza sí son tecnológicas. Y buscamos que algo de estas ideas y proyectos formen las bases para lo que pudiera ser un proyecto de base tecnológica. Entonces tenemos el área de impresión 3D. Más allá de imprimir, que de todas formas eso lo hacemos, el modelo del nodo, es muy bondadoso, busca crear una inducción básica para cualquier carrera. Es decir, lo primero, el primer acercamiento para un joven que quiere entrar al nodo es, va a pasar por las cuatro áreas principales y va a tener que al menos conocer lo básico de esa área que se desarrolla. Ejemplo, en impresión 3D, pues les enseñamos los tipos de impresoras que existen, las tecnologías, las que nosotros tenemos, que son FDM en su mayoría. Luego, qué puedo hacer con una impresora, cómo imprimir, y hasta ahí se queda esa primera capacitación. Si el joven luego de pasar por ahí y luego entrar a lo que es el área de inteligencia artificial, que tenemos la parte de software, aplicaciones, visión por computadora, análisis de datos, realidad virtual ya aumentada y videojuegos, cada una de las áreas engloba lo que puede alinearse a las carreras del TEC. Entonces, si el joven pasa por esta inducción y decide, aunque sea de sistemas computacionales, a impresión 3D, pues lo apoyamos a que se forme en esa área. El joven ya está en un proceso de capacitación que puede ser sin un proyecto o con un proyecto. De acuerdo a la madurez del joven, a las capacitaciones que ha tomado y a las habilidades que ha demostrado que tiene, pues entonces decidimos o no involucrarlo a un proyecto ya real donde él ya vaya a aportar esos conocimientos y ponerlos en práctica. Aquí internamente es un modelo nuevo que estamos diseñando, no existe, no ha existido en otras partes de México, que yo sepa. Entonces nuestra dinámica es aprendizaje basado en proyectos con una variante que tiene que ver con poder vender el proyecto, comercializarlo o al menos diseñar un prototipo que aporte algo. Y ahorita internamente tenemos algo parecido a una retícula. No es una retícula como tal, pero es un mapa de módulos de conocimiento que se alinean a cada una de las posibles carreras y que tiene que reflejar. El director, una encomienda fue y tenemos que demostrar la aportación a la retícula del egresado por parte del nodo, además de lo que ya aporta la formación en la carrera. Entonces, ahorita, por ejemplo, tenemos un software para administrar los proyectos y diseñarlos donde participan chicos de IG, tenemos una chica de administración, perdón, y un chico de contabilidad. Entonces, los muchachos de Conta cuando no hay proyectos pues nos están ayudando a la parte de la proyección, a los costos indirectos de lo del proyecto del nodo, a cuánto me cuesta hacer este prototipo, a definir un modelo costeable, ¿no?, de operativo, del centro, porque pues este es un costo asociado al TEC. El TEC ha cubierto estos gastos incluyendo los costos de honorarios de los gestores tecnológicos. No estoy yo solo, ¿eh? Hay 13 maestros aquí, inclusive hay egresados de UTEP que están aquí colaborando, hay ya al menos uno que viene y aporta en el área de visión por computadora. Está alguien que está estudiando doctorado en la UACJ y viene y también aporta los proyectos parte de su área. Hay egresados de la maestría que están en las áreas digitales. Entonces, pues es todo un equipo de trabajo. Entonces, sí tenemos la capacidad de recibir jóvenes en todas las carreras. Ah, ok. Y, por ejemplo, de estas personas que usted comenta, ¿verdad?, que son de otras instituciones, ¿de qué manera ingresan a trabajar con ustedes? ¿Tienen que hacer alguna solicitud o cuál es el procedimiento para los que nos escuchan en la radio o nos ven en redes sociales que les interese incorporarse al Nodo? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Hay empresas que, me voy a ir a lo más alto, ¿no? Hay empresas que son empresas socios estratégicos del Nodo, al menos tenemos tres aquí en Juárez y una en Chihuahua y estas empresas pues lo que tienen son un proyecto en común, en conjunto, ¿no?, donde ellos colaboran y algunos de sus expertos o quien tienen a ellos en el área de ingeniería o manufactura apoyan al proyecto, entonces siempre está la guía de la industria. Ese es, pues, un convenio directo entre empresa y la institución, no es de persona la institución. Ya como persona, pues nosotros hemos tenido un modelo de colaboración por proyectos donde hay que firmar, ¿sí?, un convenio y dentro del convenio se tiene que aclarar los posibles beneficios del proyecto o lo que se genere en él y esa sería la forma de colaborar institucionalmente académicos o investigadores, pero la otra forma pues es que nosotros hemos estado visoreando talento local, tanto del TEC como de otras escuelas para invitarlos a que formen parte del grupo de gestores tecnológicos del Nodo y ahí lo que buscamos es un esquema flexible sin ser lo mismo de ser maestro del TEC que tiene un horario restringido y demás, sino que los gestores pues participan en base al proyecto, ¿no? Y ellos aportan en base al área de conocimiento que ellos tienen o de experiencia y se les contrata por medio del TEC por honorarios. Otra forma es que hay voluntarios, hay gente que viene, no cobra nada y participa en los proyectos, apoya, aporta, colabora, inclusive hay gente que ha venido a darnos algunos cursos gratuitamente, no siempre, pero sí los hay y existen muchos beneficios en el TEC, ¿no? Hay mucha gente que quiere mucho al TEC de Juárez, todas las instituciones son buenas, debo reconocer que pues he estado en otras en otros TEC de otros estados y he visto otras universidades y la verdad tenemos muy buena universidad aquí, tenemos buen TEC, tenemos buena UT, hay capacidad, solo que a veces los muchachos pues conocen este contexto nada más, ¿no? Cuando ya sales al centro del país o sales ahí al Bají, pues te das cuenta que son buenos, pero tienen otra orientación muy diferente a la nuestra. Nuestros jóvenes van a veces con otro tipo de habilidades y más despiertos. Entonces, esos son los esquemas de colaboración, los muchachos vienen y participan, si son jóvenes de otra institución educativa, tienen que firmar un convenio y tienen que firmar un contrato de confidencialidad para el nodo, para lo que se hace en el nodo, pero el proyecto que se desarrolla en conjunto, pues ahí sí, si forman parte del proyecto, tienen que formar parte de los beneficios, siempre se los mencionamos de esa manera, sean alumnos, maestros o externos, si forman parte del proyecto, algún beneficio tienen que obtener de ese proyecto una vez que el proyecto se concrete o se comercialice. Entonces, esa es la meta del proyecto, la esencia, al ser abierto. Y claro que hay un control, porque pues tenemos una capacidad limitada, como les decía, no quisiéramos atender a muchas personas y tener muchos proyectos, pues tenemos una capacidad en base a lo que el TEC puede ahorita ofrecer. Entonces, estamos con una dinámica de al menos ocho proyectos por año de diferente tipo, ya que tenemos internos, externos y de impacto social. Ahorita activos tenemos tres externos, afortunadamente. Entonces, sí hay proyectos hacia afuera y al menos en uno de ellos hay gente externa de la misma industria y hay alguien que tuvimos que contratar para que nos apoyara en una parte de modelado y de ingeniería. Entonces, pues ese es el esquema, eso es lo que el TEC ofrece. Y bueno, del impacto social, ¿qué ejemplo nos puede proporcionar? ¿Qué proyecto? Nosotros, dentro de las convocatorias que se han hecho, pues estamos atendiendo las que podemos resolver en base a la naturaleza, les decía el proyecto, las áreas y vectores, pues son, como lo mencioné ahorita, la parte de impresión 3D, que va muy orientada también a la parte de explorar las capacidades de los equipos, programar las impresoras 3D y demás. Está la parte de inteligencia artificial, está la parte de internet de las cosas, internet industrial de las cosas y algo que nosotros vemos como retroacondicionamiento, retrofit, que el equivalente es a prototipaje, poder mejorar equipos existentes. Eso mismo lo estamos replicando en un modelo que se llama Makerspace, que está considerado a arrancar el próximo semestre para vincular el TEC con otras instituciones que ya ofrecen estos servicios. Hay muchas instituciones en Juárez que apoyan a los jóvenes, a los niños, en la parte de tecnologías. Lo que buscaríamos nosotros es integrarnos con lo que ya existe, apoyarlos y comenzar desde temprana edad a acercar a los jóvenes y a los niños a estas tecnologías. Esto sería con un modelo por parte de alumnos del Nodo que hay bastantes en el TEC buscando servicio social. Es que estos jóvenes dentro del Nodo puedan atender grupos pequeños de adolescentes. Vamos a iniciar por preparatoria para poder atacar estas necesidades de que los jóvenes se acerquen más temprano a la tecnología. Ejemplo, hay un curso ya diseñado de impresión 3D, hay un curso diseñado para la parte de software básico orientado a videojuegos, a la creación de videojuegos. Todo está adecuado al nivel educativo. No podemos ofrecerles un curso ya más complejo visión por computadora, por ejemplo, porque los chicos de preparatoria no tienen las bases para atacar esas necesidades. En los sociales, ese es nuestro proyecto social que ahorita tenemos vigente, el de Makerspace. Hemos hecho otros proyectos donde hemos apoyado a instituciones locales, pero ese es el proyecto que ahorita tenemos trabajando. Ah, ok. Muy bien. Sí, pues sí, de hecho, pues para atraer precisamente, ¿no?, a los niños y jóvenes de nuestra ciudad en estas áreas que son las que tienen, pues, la proyección del futuro inmediato ya por estos cambios y sobre todo los requerimientos de la industria, pues vemos que la tendencia, ¿no?, de conservar el medio ambiente utilizando las energías renovables, pues hay que modificar mucha de la maquinaria que tenemos, de los automotores, pues ya ir eliminando los motores de combustión interna y pues transformar la industria en sí por la cuestión electrónica, ¿no?, que es lo que en lo que, en el proceso que se están ahorita viendo algunas de las empresas maquiladoras de nuestra región. De hecho, parte del principio este del makerspace o del área maker, pues es, en eso está inspirado el nodo de creatividad, no es como un mega makerspace, es el área donde los jóvenes pueden aprender desarrollando un proyecto, los niños aprenden con un proyecto dosificado, cuantificado, definido por algún instructor y los jóvenes ya de universidad o tecnológico, pues tienen que atacar a veces una necesidad real, que igual a lo mejor e inclusive alguien experto afuera, pues va a tener que pasar por el mismo proceso que ellos y siempre hay una curva de aprendizaje, ¿no? Estos muchachos por lo general tienen que iniciar aprendiendo a trabajar en equipo y eso es algo que nosotros aquí lo resaltamos mucho, tienen que entender lo que es un equipo de trabajo y tienen que entender también la responsabilidad de un proyecto. Vamos a un corte y regresamos en un par de minutos. Mientras están en el radio pues nuestros patrocinadores, ¿verdad? De los proyectos que comenta usted el espacio para los niños, ¿cuándo comenta usted que inicia? ¿Tiene alguna fecha para que inicie el espacio para los niños y jóvenes? ¿Alguna fecha? Sí, el plan es lanzarlo en el semestre agosto-diciembre 2022 por dos cuestiones. La primera es que el edificio esperemos que esté concluido más tardar en junio y pues para tener el espacio digno y donde poder desarrollar los proyectos es un espacio austero el del Nodo pero muy estratégico de hecho tiene una pequeña área de audiovisual y capacitación que es donde daríamos esos talleres y cursos y esto es porque ahorita tenemos un grupo activo de 46 alumnos entre los que ya tienen tiempo colaborando en el Nodo y los que se acaban de inscribir acabamos de abrir convocatoria estamos por cerrar ahora a finales de noviembre la abrimos octubre y noviembre y está vigente ahorita la convocatoria para pertenecer al Nodo entonces esta ventana de tiempo de este semestre nos permite afinar los esquemas los programas y los equipos de trabajo a final de cuentas quienes darían ese taller pues son los jóvenes que pertenecen en el Nodo ellos impartirían esos talleres a los chicos de preparatorio entonces ellos fungirían como instructores asesores para los para los niños así es los muchachos del TEC estarían asesorando parte de los proyectos claro que habría un gestor tecnológico responsable de cada programa de cada taller o capacitación pero pues los jóvenes son los que los que tienen en realidad el espíritu y la parte de muchos de nuestros muchachos hay un factor común están muy comprometidos con Juárez y con el instituto y la mayoría son jóvenes que valga resaltarlo son de escasos recursos muchos de los que están en el Nodo trabajan estudian y todavía le invierten tiempo aquí al proyecto entonces pues son jóvenes que transmiten esa parte a estos chicos que podrían venir de prepa y que pudiéramos generar esa cadenita que estamos buscando como para poder motivar a esos muchachos a formarse en una área no importa si es licenciatura e ingeniería y no importa dónde en cuál universidad el chiste es que estudien que continúen que se supere sí bueno pues ahora con esta situación de la pandemia verdad ahorita todavía pues muchas escuelas continúan con clases virtuales algunos tienen ya el sistema híbrido tal vez genera un poquito de descontrol verdad estos esta forma de interactuar con los alumnos pero cómo cómo hacerle para llegar a los a los chicos atraerlos a las al estudio de las tecnologías que se integren que que no tengan temor verdad de de sus capacidades porque pues con esta situación de la pandemia hemos visto que que ha habido un cierto restago de ciertas habilidades sobre todo pues las sociales no donde de la interacción que se han visto más este coartadas por por la la pandemia pero pues sí también en la cuestión tecnológica que muchos jóvenes no tienen el acceso a al internet a los dispositivos electrónicos con cierta capacidad para poder llevar sus clases entonces de qué manera el tecnológico está buscando atraer a estos jóvenes en sus en sus filas y de hecho parte del del modelo o del modelo inicial es pilotear al menos una preparatoria y luego pasarnos a una a una secundaria el nivel preparatoriano es complicado para darles un taller hay que prepararlo muy bien hay que tener todo lo necesario entonces no solamente la parte tecnológica sino la interacción humana como usted lo menciona hay que estar atentos de los grupos que se formen y los instructores el reto ha sido difícil el TEC de Juárez ha decidido iniciar un esquema piloto hasta finales de este ciclo donde los viernes se han estado dando talleres y laboratorios durante todo el ciclo y tenemos un esquema de seguridad en gestión sanitaria que precisamente se desarrolla aquí en el nodo en una interacción con Sonora y con Nuevo México y se valida en España y en Argentina en diferentes universidades ahorita la Salle de creo del noroeste de México no recuerdo si está en Obregón y al menos otras dos universidades están usando ese modelo de gestión sanitaria es un modelo administrativo para poder medir la eficiencia de la institución o el centro de trabajo respecto a las medidas de COVID no implica que no haya un riesgo claro que lo hay y tampoco implica que no existe ese temor pero pues estamos invitando a los muchachos a que cada vez se reactiven esa interacción humana es necesaria el TEC les decía comienza estas últimas semanas todos los miércoles a recibir a los alumnos voluntariamente a tomar clases presenciales con buenos resultados con algunas reglas que hay que cumplir como no exceder grupos de 20 personas como no habilitar espacios que no estén ventilados tenemos un esquema muy completo de sanitización nosotros mismos sanitizamos nosotros capacitamos al personal aquí del TEC entonces eso hace posible que podamos tener al menos dos días de la semana en las que podamos interactuar nuestro plan el próximo semestre es que si continúan este esquema pues al menos atender en el nodo a los jóvenes dos días que serían esos dos días y si se pudieran los sábados que es cuando no hay mucha gente en la escuela sería idóneo para nosotros poder ver a los chicos tres días eso no lo ha enseñado la pandemia a veces no es necesario estar toda la semana desarrollando un tema o un proyecto yo estoy ahorita frente al grupo y una de las bondades del esquema distancia pues es eso es más flexible y yo siento que no todo es malo pero en mi opinión personal yo creo que sí es muy necesaria la interacción y para estos proyectos de base tecnológica es muy complicado la parte práctica ver la distancia entonces esa sería una estrategia que seguiríamos ingeniero para las personas que están interesadas en acercarse con ustedes ¿cómo lo pueden contactar? si nos puede compartir algún correo o teléfono claro que sí con todo gusto está el correo del mismo centro de innovación que es N C I E que es nodo de creatividad innovación tecnológica de emprendimiento es N C I E arroba itcj.edu.mx está mi correo personal que es mmruiz arroba itcj.edu.mx tenemos ya algunas redes sociales habilitadas hay alguien que nos apoya aquí en el TEC pues dando a conocer algunos contenidos del nodo ahorita debe estar ahí la convocatoria pegada vigente en Facebook ahí nos pueden buscar como nodo de creatividad ITCJ y pues la mayoría del TEC o algunas gentes ya conoce el proyecto eso nos ha costado bastante que nos podan conocer hacia adentro una vinculación interna es para nosotros muy importante que los maestros los jefes de departamento los mismos alumnos identifiquen el nodo y es un trabajo que no nos debemos de cansar de hacer porque a veces hay chicos que no no se dan cuenta que existen estas áreas que pueden aprovechar estos espacios y estas tecnologías entonces lo vamos a seguir haciendo y nuestra mejor recomendación pues ha sido de voz los jóvenes que han estado en el nodo que sienten que el proyecto les gusta que han desarrollado otras habilidades pues nos han ayudado a atraer más talento pero el esquema de colaboración pues está abierto y si alguno de los jóvenes que me escucha pues está interesado en participar en el nodo conocer algún área tecnológica pues con todo gusto nos manda un correo y lo consideramos o pueden venir a visitarnos vamos a programar una visita la verdad no tengo la fecha exacta que la están desarrollando mis compañeros pero vamos a tener unas puertas abiertas al centro un día al menos antes de terminar este semestre donde vamos a invitar a la comunidad y a los alumnos del TEC y a los que no son alumnos del TEC a que vengan a conocer el nodo pero en voz de los alumnos queremos que estén los jóvenes eso es de lo que estamos ahorita preparando sería un esquema virtual presencial donde tendríamos que transmitir y además pues los que gusten venir pues que vengan y conozcan un poco más ok bueno pues les repito los datos que dio el ingeniero Macario Ruiz para las personas que estén interesadas ¿verdad? en acercarse al nodo es el correo es el nc i e arroba i t c j punto edu punto mx o al correo directo del ingeniero es m m ruiz arroba i t c j punto edu punto mx y pues que consulten también el facebook el el nodo de creatividad e innovación tecnológica del tecnológico de ciudad juárez ¿verdad? ahí pueden entonces también ver este pues los proyectos que han realizado y la información de las convocatorias y pues los lugares disponibles para cuando tenga el el nodo sus puertas abiertas y esperemos que el próximo semestre pues ya se puedan normalizar un poco más las actividades presenciales ¿verdad? bueno pues le damos muchas muchas gracias ingeniero por habernos dado este espacio aquí en solo negocios radio y en este jueves ¿verdad? que es dedicado precisamente a la divulgación de la educación en tecnologías por el espacio que nos brinda el licenciado Alejandro Sandoval a UTECH BorderPlex pues es un esfuerzo que se da para que nuestra comunidad ¿verdad? aprenda y conozca de todas estas ofertas que tenemos todo el desarrollo que hay sobre todo ¿verdad? de tecnología en nuestra región y que los jóvenes puedan acercarse a cada uno de ellos para para enriquecer más este conocimiento y sobre todo pues estimular la creatividad en nuestros jóvenes y pues les damos las gracias nuevamente a usted y al tecnológico de Ciudad Juárez por por ampliarnos el panorama de todo lo que se está trabajando ¿verdad? en en favor tanto de los jóvenes que participan como pues de la región porque tiene todo un impacto muy positivo en nuestra frontera es lo que nos va a hacer pues todo este trabajo es lo que nos va a poner en un lugar en los ojos del mundo ¿no? en en un nos va a hacer visualmente más competitivos y pues claro que esto debe tener un impacto muy positivo en nuestra región así es que pues nuevamente les doy las gracias y recuerden a todos los radioescuchas que Utec Border Flex pues les estará presentando cada jueves este tipo de de información consulten también nuestro Facebook el Facebook es de Utec Border Flex ahí podrán ver los cursos que tenemos actualmente ¿verdad? que están ofreciendo cada una de nuestras organizaciones tenemos Mesh Robotics está ofreciendo cursos de de programación de diseño de videojuegos el centro de estudios industria 4.0 pues robótica para niños y COADI también tiene desarrollo de habilidades digitales así es que los esperamos el próximo jueves consulten nuestros Facebook y le damos las gracias ingeniero nos vemos hasta la próxima gracias a todos ustedes por acompañarnos gracias ingeniero muchas gracias por la invitación hasta luego bye bye gracias 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 gracias